Bueno, este va a ser un video diferente porque no lo planifique ni nada, pero me vine al estudio, estoy esperando a Frutilla, que nos vamos a sacar unas fotos lindas, espero que lindas, y no llego todavía y está el estudio vacío y pensé que me podía sentar y grabar algunas cosas que estuve pensando. Porque la verdad es que las últimas tres o cuatro semanas no me estuve sintiendo bien anímicamente y no me pasó nada, o sea, no me pasó nada malo, mi abue está internada hace diez días y eso un poco por ahí afecta, pero me estuve sintiendo muy bajoneada y eso también hacía que sienta muchísima presión por estar bien, porque yo siento que para ustedes necesito estar siempre contenta y de buen humor y de ánimo y darles un mensaje positivo porque eso es lo que a mí me gusta hacer, pero últimamente no me está saliendo y pensé que también está bueno mostrarles eso, porque si no es como que parece que uno todo el tiempo tiene que estar bien y no podemos estar todo el tiempo bien, creo que eso es lo que estoy tratando de decir. Está buenísimo estar bien la mayor cantidad de tiempo posible, pero hay días en los que no sale y a mí me estuvo pasando eso las últimas semanas. No sé bien por qué, puede ser que esté cansada, por qué sea fin de año, pueden ser un montón de cosas, pero lo cierto es que no estuve de mucho ánimo últimamente y quería mostrarles y quería mostrarles que a veces está bien no estar de ánimo. Qué sé yo, no sé, me miro al espejo y no me gusta cómo me veo, siento que nada me queda bien, no me divierte nada, me está costando un montón grabar y un montón editar, es como que yo me digo a mí misma, bueno, no importa, hay que seguir adelante y hay que hacer y hay que filmar porque no tengo nada de qué quejarme, es cierto, de verdad no tengo nada de qué quejarme, mi familia está dentro de todo bien y tengo un novio y tengo un trabajo que me encanta, de verdad no tengo nada de qué quejarme y entonces eso me da mucha bronca cuando estoy mal, porque es como, ¿por qué estás mal? y a veces pasa y creo que uno tiene que reconocer que a veces pasa porque si no es como que lo tratás de tapar, tratás de tapar, de decir no, 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 no pasa nada, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, a veces uno no está bien, yo no estuve bien las últimas semanas y espero que se me pase y espero que para el momento en el que publique este video se me haya pasado y diga, ay, mal p*** lo hice, pero así estoy ahora y quería compartirlo con ustedes, pues por ahí a ustedes también les pasa y por ahí a ustedes igual que yo les como que dicen, ay no, bueno, pero qué sé yo, tengo que estar bien porque la gente espera que esté bien o porque mi trabajo es estar bien o porque la verdad no tengo nada de qué quejarme, no tengo nada de qué lamentarme y eso está buenísimo, no hay que ignorar las cosas buenas que uno tiene, uno siempre tiene que agarrarse de las cosas buenas que tiene en la vida cuando se sienta bajoneado, pero si a veces estás bajoneado, date el tiempo, mimate, no sé, mirá una película que te motive o salí con un amigo o con una amiga o comí comida chatarra o salí a correr o mirá el video que hice de cómo sentirte mejor, o sea, yo creo que debería seguir mis propios consejos y empezar a hacer eso. Así que, bueno, nada, ese es el video por ahora, eso es todo lo que tenía que decir, estoy mostrando el estudio de Fab porque estoy sola y me pinto caminar por el estudio, nada, espero estén bien, espero que para cuando este video se publique, si es que se publica, por ahí no lo pongo, pero para cuando el video se publique, yo estar mejor, estar de más ánimo y poder darles siempre lo que ustedes están esperando y lo que se merecen, los quiero mucho, voy a estar con novedades copadas dentro de muy poco, así que quédense ahí, gracias por mirarme incluso cuando no estoy de humor. Nos vemos la próxima. Chau.